Muy buenas, aquí Karahetro otro día más con Star Wars Galaxy of Heroes y hoy os traigo un vídeo que espero que os ayude mucho porque voy a compartir con vosotros algunos de los mejores equipos de ataque low cost para la próxima temporada de Gran Arena 5 contra 5, así que antes de ver estos equipos de hardcore recuerde que entiendo por low cost para que estemos en la misma página básicamente me estoy refiriendo a equipos que no requieren de niveles de reliquia para desbloquear ninguno de sus personajes ni para funcionar correctamente además son equipos que se componen de personajes acelerados que ya sabéis que se consiguen el doble de rápido que los normales y además son equipos asequibles para la mayoría con esto quiero descartar ciertos personajes como los del modo conquista que muy teóricamente se podrían conseguir sin reliquias pero que en la práctica sí que las piden dicho esto vamos a empezar con los cazarrecompensas un equipo muy flexible cuyos integrantes pueden cambiar mucho dependiendo de la situación hay tres que siempre van a estar que son bosk el mandaloriano y griff carga el líder va a cambiar dependiendo de cuál contrato queramos activar ya que el líder determina cómo se completa si queremos completar el contrato lo más rápido posible escogeremos ahora sí siempre que sea posible completar el de bosque que se completa atacando al enemigo más débil elegiremos a bosque y en ciertas ocasiones un poquito más extrañas escogeremos líderes como dengar o por ejemplo fennec cuando nos enfrentamos a lord vader en el caso de fanwessel querremos tenerla en el equipo siempre y cuando tengamos su micrón el cual recomiendo si no tenéis este micrón simplemente sustituirla por vuestro siguiente mejor cazarrecompensas como podría ser boba o django ahora sí si no la vais a utilizar de líder tampoco recomiendo utilizarla como acompañante mejor django boba dengar embo o cualquiera de los cazarrecompensas buenos dicho esto la mayoría de las configuraciones cazarrecompensas pueden ganar al almirante radus los ewoks los geonosianos los wookies los tusken la semana de la noche los equipos secundarios de la primera orden mon mozma y con una configuración especial con fennec pueden llegar incluso a derrotar a lord vader así que como siempre os recomiendo que adaptéis vuestro equipo al enemigo y que ante la duda consultéis en esos dos y el siguiente equipo es para mí uno de los mejores locos que es darth revan con bastila sancaida darth malak hk 47 y el merodeador si aunque podéis hacer ligeros cambios siempre y cuando todos los personajes sean del imperio si y este equipo a mí me parece muy bueno y me da mucha rabia que mucha gente crea que es malo o que se ha quedado obsoleto si no tienes amalgus obviamente tener amalgus hace que el equipo sea mucho mejor pero fijaros cuantísimas cosas puede ganar sin él el escuadrón fénix mon mozma la remesa mala los tusken los geonosianos al gran inquisidor los equipos secundarios de la primera orden el equipo de rowan grievous siempre y cuando no esté el stab y los datacornos de por medio las semanas de la noche aunque tened cuidado si tiene a merrin que aquí ya cuesta mucho más maul y sus mandalorianos su rival como no el caballero jedi revan los caza recompensas los sidewalks entre otros muchos así que sigue siendo un equipo de ataque muy muy formidable incluso sin mal gusto como también lo es su versión luminosa que es básicamente el caballero jedi revan acompañado de vuestros mejores jedis lo más normal suele ser acompañarlo con bastila san y con jolibindo que son parte de sus requisitos el gran maestro yoda que va a ser la mayor fuente de daño y un quinto jedi que honestamente puede ser cualquiera podéis aprovechar alguno que ya tengáis como por ejemplo algunos de los requisitos del propio caballero de jedi revan como yuhani mace windu o cualquier otro si tuvierais a calcestis que podría ser una podría ser el caso dado que no es un personaje que pida reliquias para desbloquearse sería la mejor opción pero incluso sin calcestis ya es capaz de ganar a rogue one los equipos secundarios de la primera orden a gribus aunque tenéis que tener cuidado con el stab el omicron de qui-gon los genocianos los seawoks das rendar los tursken las semanas de la noche aunque cuidado con merrin la remesa mala y los caza recompensas con este equipo lo que más os recomiendo es siempre analizar cuál es el personaje más peligroso o que más os interesa eliminar del equipo rival porque gracias al marcado de revan vais a poder saltar todos los provocares e ir a por él directamente y otra cosa que os recomiendo es siempre pasarle todos los turnos o intentar que ataque todo lo posible con el maestro yoda que hace muchísimo daño en este equipo y le puedes pedir muchísimas asistencias con eso vamos a pasar a en mi opinión el mejor o uno de los mejores sin duda equipos low cost o free to play como queramos llamarlos del juego que es traya darth nilus sion sabacho press y talón este equipo es muy barato de conseguir pero al contrario que los anteriores requiere de omicrones entonces vamos a verlo esto un poquito mejor dentro del juego entonces el omicrón de traya es no realmente obligatorio pero para mí como si lo fuese porque es uno de los mejores del juego si tenéis a traya y tenéis pensado subirla mejorarla etcétera etcétera os recomiendo muchísimo poner su omicrón y el de sabacho press es literalmente obligatorio si no tenéis el omicrón de sabacho press no podéis utilizarlo ya sea en este equipo en otro o en solitario tendréis que sustituirlo por cualquier otro seed que yo os recomendaría el soldado imperial y el omicrón de talón no es necesario yo no lo recomiendo de hecho podéis usar el equipo sin ella aquí lo tenéis con el soldado imperial y el motivo es que talón es un personaje que puede variar de equipo bastante y no siempre va a estar con el triunvirato pero el omicrón sólo se activa con este equipo entonces como no es necesario para que el equipo funcione y no siempre se va a activar yo lo ahorraría aunque eso es decisión vuestra y este equipo funciona muy bien es un horror en el sentido positivo tanto en defensa como en ataque pudiendo derrotar a geonosianos el escuadrón fénix los sigos al gran inquisidor a la tercera hermana aunque hay que tener cuidado porque ahora mismo tiene datacrones que lo impiden mon mozma das rendar trenz mool hay de inversión rowan en general es muy eficaz contra cualquier cosa que tenga muchos ataques fuera de turnos o asistidos como puede ser por ejemplo el comandante luke skywalker al que también gana con bastante facilidad otro equipo que os recomiendo son los soldados imperiales y este es uno de los más baratos porque incluso aún pudiendo de disponer de reliquias este equipo no las necesita salvo excepción de el soldado oscuro que sí que se beneficia más que el resto en cualquier caso lo único que necesitan de verdad es la velocidad el need for speed necesitas que este equipo sea más rápido que el equipo al que se enfrenta si el equipo rival tiene un personaje que es más rápido que el más rápido de tus soldados imperiales mejor no lo intentes pero suponiendo que la velocidad está de tu parte puede ganar a vos a las hermanas y merrin a mon mozma los genocianos en los micrón de akbar incluso a thor y bliss pero tener cuidado porque el atacar actual lo hace imposible pero está a punto de desaparecer el equipo de la antigua república de kard los equipos secundarios de la primera orden el equipo de los droides de rey entrenamiento jedi y los canallas de das así que nada mal para un equipo que es muy barato que no requiere omicrones y que no necesita prácticamente ninguna reliquia otro equipo que sí que ver se beneficia muchísimo de las reliquias es el general griebus aunque el equipo funciona sin ellas todo hay que decirlo y aquí veis un personaje que incumple las normas del vídeo pero me vais a tener que perdonar que me la salte para este personaje en concreto entonces griebus el b1 el staff que lo podéis sustituir por ningún rey el b2 y el magna guardia es capaz de derrotar a una gran cantidad de equipos y muchos de ellos bastante meta los genocianos los equipos secundarios de la primera orden trench leia en el caso de que tengáis un buen griebus mon mozma los seawogs los cazar recompensas su guerrera das malicos sorti entre otros muchos entonces sé que no está acelerado el staff pero aún así lo voy a recomendar muy fuerte porque es un personaje de cantina un personaje de cantina sin acelerar es más rápido que un personaje de energía normal acelerado o sea que sigue siendo muy fácil de conseguir es un personaje que os va a hacer falta en el nuevo asalto que está a punto de salir así que me voy a saltar las normas para recomendarlo porque mejora muchísimo el rendimiento del equipo pero si no queréis saltar las normas sustituirlo por nut gun rey el equipo va a funcionar bastante peor sobre todo en 5 contra 5 pero es mucho más barato otro equipo que os voy a recomendar que por cierto no se me olvida deciros que en el caso que me hagáis caso os recomiendo el omicron del staff es rowan que también tiene un omicron que también os recomiendo que es el de radus y honestamente aquí podéis usar perfectamente los requisitos del profundidad y un tanque de rowan entonces el tanque para atacar pensaréis que no es muy necesario pero lo cierto es que ayuda mucho porque siempre corres el riesgo de que la máquina y esto puede pasar a cualquiera decida atacar de forma inteligente y vaya directamente a por radus esto pasa muy pocas veces porque por si acaso no lo sabéis la máquina tiene cierta tendencia muy marcada a atacar el enemigo más débil es decir el que menos salud y protección combinadas tiene que suele ser diners o pero no siempre la máquina hace esto y en el caso de que te meten al almirante radus cosa que te puede pasar fácil sin un tanque el equipo se va entero al garete entonces yo recomendaría que incluso para atacar utilicéis uno da igual cual sea k2s o veis el comando rebelde de scarif tenéis donde escoger y todos son baratos fáciles de equipar etcétera etcétera y este equipo gana a muchas cosas aunque en especial gana a los equipos imperiales pudiendo ganar a todos ellos menos obviamente las leyendas y la tercera hermana que ahora mismo con el datacron es imposible entonces como ya os digo gana los equipos secundarios de la primera orden hay de inversión los genocianos los igual los tus que en el gran inquisidor a los soldados imperiales a mon mozma a card y los separatistas con nut gun rey entre otros si tenéis dudas los equipos imperiales en general por ejemplo palpatine conveyor y tal también les gana con mucha facilidad el siguiente equipo no tiene ningún micrón cosa que a veces se celebra que es cls o como yo le digo la vieja confiable entonces cls los dos chihuacas c3po y han solo pueden ganar fácilmente a una gran cantidad de equipos sobre todo aquellos que no son especialmente nuevos o que tienen omicrones o cosas así como los cazar recompensas los seawaks los inquisidores al mando del quinto hermano que esto es muy frecuente antes de tener el gran inquisidor el almirante radus los equipos secundarios de la primera orden shorty el omicron de el almirante akbar el equipo de la antigua república de card rey entrenamiento jedi con los droides mon mozma o la remesa mala lo importante siempre que vayas a utilizar a cls es disparar al personaje adecuado porque con cls siempre empiezas el combate es posible aturdir al personaje y es posible en el caso de que sea muy blandito de matarlo directamente con el primer disparo de hank así que ejecutar o aturdir o pegar al personaje correcto cuando se enfrentéis al equipo enemigo un equipo que no va a necesitar tanta táctica van a ser las semanas de la noche que potencialmente tienen dos omicrones el de asap ventres y el de merring y yo solamente recomiendo el de merring no porque el de asap ventres sea malo pero porque el otro superior y porque los omicrones son muy escasos y valiosos dicho esto las semanas de la noche que este equipo es inamovible no admite ninguna sustitución gana a la antigua república los droides de rey la primera orden con sus equipos secundarios el gran inquisidor san starros das a rendar el omicron de akbar shorty fin fin con thor y bliss e incluso a gribus y esto puede hacerlo incluso sin niveles reliquia siempre y cuando no tenga el staff en general lo recomiendo que tengáis bastante cuidado con los datas porque muchas de las cosas a las que pueden ganar las semanas de la noche o las que históricamente han podido ganar con los datacornes a veces sale un poco rana por ejemplo thor y bliss si tiene un atacón muy bueno no puede gribus con el staff no puede pero sin él gana fácilmente etcétera y con eso vamos a llegar a uno de los que más me gusta recomendar porque es el más free to play de todos y va a ser probablemente vuestro primer equipo en el juego que es el escuadrón fénix y la verdad que me alegra mucho poder recomendar un equipo tan fácil de conseguir como uno de los mejores low cost entonces tenemos a gera el capitán rex cuyo omicron recomiendo chopper canon y sabín y pueden ganar a muchas cosas como por ejemplo la tercera hermana cuando se vaya a su datacorn ahora mismo es imposible y ahora mismo pues al almirante radus al quinto hermano los equipos secundarios de la primera orden merrin los seawox card el omicron de akbar sanestarros tremón mozma la remesa mala entre otros lo importante es que te enfrentes a un equipo que no impida la ganancia de medios de turno y que no pueda aturdirte o pararte en seco otro equipo que os voy a recomendar y éste también me a saltar un poquito las normas del vídeo es padme pero me la voy a saltar nada más que un poquito y es que padme es un equipo muy complicado en el sentido de que cuando una cuenta es pequeña siempre tiene que decidir entre se utiliza el equipo de padme o utiliza el equipo de cuygon entonces esto es lo que yo os propongo si tenéis el omicron de cuygon es mejor el equipo de cuygon pero si tenéis el data de padme y eso incluye tener el equipo a nivel reliquia es ahora mismo un poquito mejor el de padme entonces yo os recomiendo que en base a lo que tengáis si no tenéis el omicron de cuygon no es una posibilidad utilicéis a uno de estos dos equipos que realmente utilizan los mismos personajes porque el equipo ideal de padme es ella con el general que no vi anakin skywalker asoka tano y un quinto personaje de la república que da un poco igual cual sea r2 es un buen candidato y en el caso de cuygon es exactamente el mismo equipo salvo que el quinto personaje tiene que ser un jedi de la república galáctica y ambos ganan a cosas muy parecidas como los genocianos la remesa mala la segunda orden el escuadrón fénix gribus sácticola 501 los tusken el omicron de cuygon en el caso de padme y los ewoks y otro equipo que os voy a recomendar va a ser la remesa mala y la remesa mala sé que es cara de mejorar pero lo bueno es que funciona con poco equipo algo así como los soldados imperiales siempre y cuando los tengáis modeados con mucha velocidad y pueden ganar fácilmente al omicron de cuygon los ewoks la antigua república shorty caza recompensa la segunda orden monmozma el ambiente radus los genocianos los gukis sanastarros entre otros así que yo os aconsejo que contra ciertos equipos como los equipos droides como gribus shorty y contra equipos como el omicron de cuygon les deis una oportunidad aunque no los tengáis muy equipados porque honestamente siempre y cuando tengáis un eco muy rápido el equipo va a sorprenderos es muy eficaz y otro equipo que me gusta mucho recomendar aunque no hay mucha información en el soto gg en ataque porque mucha gente lo prefiere para defender pero os garantizo que también es muy útil en ataque es el equipo imperial básicamente aquí tenemos al emperador palpatine con darth vader y nuestra amiga mara jade esto es el corazón del equipo para acompañarlo vamos a utilizar a throne y un quinto personaje que puede ser cualquiera del imperio puede ser el moftarkin puede ser pied puede ser cualquier otro que tengáis disponible yo recomiendo un tanque porque hace que sea más por menos posible que cometas un error o en el caso de que lo cometas que se te castigue duramente por ello pero no es realmente necesario y este equipo puede ganar a los genocianos a la remesa mala hunter los y walks la segunda orden el escuadrón fénix sin rex los cazarrecompensas las hermanas de la noche sin merrin o sanastarros entre algunos otros este equipo aturde mucho y si tenéis una mara jade bastante rápida simplemente por empezar primero y aturdir a todo el equipo rival puede ganar bastantes cosas y por último vamos a hablar de los tusken y los tusken son un equipo que no se ve mucho en ataque pero que al igual que el imperio gana a muchas cosas de hecho yo creo que los tusken ganan incluso más aunque no se vea muy reflejado en la información de soto gg porque muchos los utilizan para atacar pero fijaros a algunas de las cosas más importantes a las que ganan que son star killer o la doctora afra con eso os quiero ilustrar que no hay que menospreciar este equipo porque es tan bueno atacando como defendiendo puede ganar a mothma la antigua república la segunda orden las semanas de la noche como hemos dicho star killer la doctora afra y walks anastarros realmente cualquier cosa que gane medio de turno es presa fácil de los tusken por ejemplo puede ganar a cls puede ganar el escuadrón fénix también pero hay que tener un poquito de cuidado al usarlos porque si te enfrentas a equipos que no ganen mucho medio de turno ellos no van a ganar impetu y sin impetu les cuesta hacer daño y con eso no se acaba la lista porque os quiero enseñar un último equipo que no es un equipo y es que estos personajes deberéis utilizarlos en solitario que son la guampa la guampa tiene un micrón que es obligatorio si no tenéis este micrón no podéis utilizar a la guampa y la guampa puede enfrentarse a una gran cantidad de equipos siempre y cuando no inflinjan reducción de tenacidad puedan aturdirla o pararla en seco de alguna forma entonces por ejemplo la podéis utilizar para ganar a los artistas de noot gun rey para ganar a mozma y equipos similares malak ya hemos ya hemos visto que está en el equipo de darth revan pero también puede utilizarse en solitario sobre todo si los enfrentáis a un equipo muy frágil aunque no sea muy difícil de derrotar como los ewoks y si lo tenéis a nivel reliquia puede derrotar a cosas bastante importantes como padme o shorty el solo otro equipo barra personaje que os voy a recomendar es sabacho press y sabacho press es como nuestra amiga la guampa que necesita el micrón de forma obligatoria para funcionar y al igual que malak podemos utilizarlo en un equipo o en solitario sabacho press puede enfrentarse a cls o gribus sin el staff pero lo bueno que tiene sabacho press al contrario que la guampa es que puede ser acompañado es decir que si no puede él solo lo acompañáis con otro personaje sid y aunque la puntuación disminuya va a seguir siendo mucho mejor que utilizar cinco o cuatro personajes y por último tenemos a en fish nest que puede derrotar cosas muy sencillitas como los ewoks la antigua república y cosas así que no se ven mucho en las ligas altas pero que sí que se ven bastante en las ligas bajas no os confiéis porque este personaje no se suele ver mucho porque no es un requisito de nada pero eso no significa que sea un mal personaje todo lo contrario sigue siendo un muy buen personaje tanto para atacar como para defender de hecho yo creo que os va a dar más de una sorpresa lo importante que tenéis que saber con en fish nest es que es muy importante que tenga tanta tenacidad como os sea posible darle así que con esto hemos visto a algunos de los mejores equipos low cost para la próxima temporada de gran arena 5 contra 5 sé que me he dejado muchas cosas en el tintero pero eran muchos equipos y no quería que el vídeo fuera innecesariamente largo si os ha quedado alguna duda con respecto a alguno micrón alguna zeta alguna posible sustitución etcétera etcétera hacedmelo saber en los comentarios que os intentaré ayudar todo lo posible así que muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y mucha suerte en la gran arena